Hoy en día gestionamos en el computador cantidad de documentos de diferentes tipos. Entre los más importantes y los más usados nos encontramos con los libros de Excel, que es una de las aplicaciones más usadas y donde perder información es crítico. Gracias a estas hojas de cálculo podemos crear diferentes archivos orientados a temas diversos. Una de las situaciones más dramáticas y preocupantes que nos ha ocurrido a la mayoría de usuarios de Office es después de llevar horas trabajando en un archivo importante, por ejemplo un libro de Excel, lo perdemos sin guardar los cambios, ya sea por un error nuestro o por causas ajenas como de repente se va la luz, se apaga el sistema, se cierra el programa u otras miles de situaciones. Y todo el trabajo que llevamos se ha perdido. Es realmente una situación crítica. La próxima vez que te ocurra esta desagradable situación podrás respirar con tranquilidad. Recuperar un archivo de Excel es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Esta funcionalidad puede facilitarnos la situación si alguna vez sufrimos un cierre inesperado y no hemos guardado los últimos cambios en el libro de trabajo. A continuación te vamos a indicar las pautas que debes seguir para poder recuperar este tipo de información de manera sencilla y rápida. Al iniciar Excel y de manera predeterminada, el programa intenta localizar los ficheros de autorrecuperación para informar de la posible existencia de datos no guardados. Todos los que encuentran aparecen en el panel de tareas de recuperación de documentos. Pero que no aparezca no quiere decir que no haya en el disco duro del equipo. Si no aparece en el panel de recuperación o no está el fichero deseado, hay que proceder a buscar el archivo de manera manual. Para ello, en el panel de la izquierda ubicamos la opción Abrir. Al hacer clic sobre él, podremos ingresar al panel de Abrir. Luego nos dirigimos al botón Recuperar libros no guardados que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Hacemos clic sobre el botón. Se despliega el siguiente cuadro o ventana de Abrir. Con la carpeta de borradores no guardados, mostrando la lista de todos los libros que ha recuperado y que no han sido guardados. De la lista seleccionamos el que deseamos abrir para proceder a guardarlo de la forma como debe ser. Luego de seleccionarlo, clic al botón Abrir o doble clic sobre el archivo. Al cabo de unos segundos, podremos visualizar que el archivo recuperado se abre e indicando que el archivo no está guardado, pero que lo hemos podido recuperar y que tenemos que guardar como. Es decir, guardarlo con un nombre en una carpeta indicada. Si nos encontramos dentro de Excel, en una hoja de cálculo o una hoja de trabajo, también podemos acceder al mismo cuadro de diálogo de Abrir desde la ficha Archivo, opción Abrir, en el apartado Reciente, hacer clic al botón Recuperar libros no guardados que se encuentra también en la parte inferior. En ambos casos, accedemos al mismo cuadro de diálogo de Abrir. Otra forma de acceder a esta misma funcionalidad es a través de Información. Para acceder, primero debemos hacer clic al menú Archivo. Luego, clic en Información. A la derecha se despliega el panel donde podemos visualizar el botón Administrar libro. Hacemos clic sobre él y se despliegan las opciones. Seleccionaremos la primera que indica Recuperar libros no guardados. Al hacer clic, nos llevará a la misma ventana que anteriormente hemos explicado, que es la ventana de Abrir, donde podemos seleccionar los archivos no guardados y recuperarlos. Con estas formas, podemos evitar que todos nuestros archivos sean perdidos. Más vale prevenir que lamentar. Por eso, aunque sabemos ahora que es fácil y cómo recuperar un archivo de Excel no guardado, siempre es mejor evitar llegar a este punto. Y eso es tan simple como realizar esta configuración de Microsoft Excel. Nos dirigimos a Archivo, luego ingresamos a Opciones. En el cuadro de diálogo de opciones de Excel, accedemos a la sección Guardar. En Guardar libros, verificamos que la opción Guardar información de autorrecuperación cada ciertos minutos esté activado. Si no es así, activarlo haciendo clic sobre la casilla. En mi caso, ya está activado. Y luego, determinar cada cuántos minutos deseamos que el programa realice el autoguardado de los archivos en el que estamos trabajando. Lo ideal es 5, así que con las flechitas podemos ingresar el valor. Luego, clic al botón Aceptar para guardar la configuración. Y de esta forma podemos proteger nuestros archivos para no perder nuestra información. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel. ¡Gracias por ver el video!